Yo te voy a contar algo, yo pensaba que mi nieta, como tener 12 años, verdad, le digo, mira hija, este, yo cuando tuve a tu papá, le digo yo, el avión me voló a buena, a medianoche y cayó a buena mañana en mi casa, le digo yo, pensando que, vean como ella es humilde, verdad, porque mi nieta es linda, linda, ve mi abuela, me dijo, por aquí nacen los niños, no el avión, me dijo. Vale verga, y yo, dale paja querida usted a la niña. Y como antes, si los engañaban a los tontos, de antes yo, 15 años, yo no sabía por donde nacían los niños, y aquí, aquí, mamá, abuela, nacen los niños, me dijo, bueno, y yo cuando era de 15 años, vaya, salgase para afuera, dije, o mi mamá y mi papá, y para qué, que el avión va a venir, dijo, que va a traer el niño, y cerraron las puertas y todo, al ratito, abrió la puerta, mamá, yo no vi el avión, le dije yo, no hija, es que es invisible, me dijo, y yo creí de la pendeja.